Tocayo. Tocayo, ¿qué dices? Todo bien. Todo bien. Medio ronco nomás. Y estamos igual. Estamos igual, Tocayo, también. Estoy medio ronco. No, no, no falta, creo, un piquito. No, a ti, porque a mí, a ti, mi hermano, porque yo, este, este, eso nunca lo he dejado. No, y ahora, ahorita en chamba no se puede, ya cuando, cuando hay tiempo, sí. Cuando, cuando quiera tomar su cosita, vente aquí a mi casa, que tú, aquí tranquilo, no pasa nada. Sí, ¿no? Aquí es, vamos. El chato no quiere venir, no tiene permiso de salir. Mucho peligro. Sí. Sí, no, si llego donde voy a la casa de Vika, no salgo en dos días. Y ya no regresas a la casa, chato, ya. Dos días ya no regresas. ¿Qué hice, Tocayo? ¿Cómo vas? Ahí estoy con Juan Capé Basalar, en el Carlos Esteño. Ah, maya, qué bien. Sí, ahí estamos, le estoy acontando. ¿Y cómo está Juan Capé? Bien, bien, bien. Ahí estamos hace cuatro fechas. Justo ayer hemos jugado. Me ha tocado gritar un montón, porque se nos venía Cienciano y me quedo un poco afónico. Pero bueno, es parte del fútbol. Pero está bien, él de saludos, está tranquilo. Sí, 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 está bien. Está bien, nos han dado un equipo que estaba entre los tres últimos. Y bueno, tú sabes que la presión también de toda la semana, jugarte la baja, estar al último. Claro, jodido. Para la salud es complicado, pero bueno, a todos nos ha tocado, pues, en algún momento, jugarlo y dirigirlo. No, Tocayo, y aunque no creas esa vaina de dirigir y todo, también, este, puta, te pone más viejo. Te estresa, te estresa, de verdad. Te estresa, por eso yo, Tocayo, te veo más viejo, ¿ah? Digo. Cuidarte, hermano. Presidente. Presidente, ¿cómo estás? Te dice presi. Ah, se te ve chivolo, ¿cómo dice Olchese que...? No sé. ¿Ah? No sé, dice que me ve más viejito. El viejo caliente que dice que agajó Carlos Stein. Yo, al revés, yo estoy justo comentando con él. Hay otros equipos muy peores, bien peores que Carlos Stein, de verdad. ¿Quién agarró a Carlos Stein? Algo, está con Juanca. Con Juanca. Ay, mira, mira, muchachos, gracias. Yo tengo que salir hoy día. Lamentablemente hay una persona que acaba de... Buenas tardes. Que yo no puedo, no puedo estar en la misma reunión. Yo quiero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Sandro? No, no. Aldito, mi hermano. Tengo muchos... Tengo muchos recuerdos con ese muchacho. Yo no quiero volver a mí pasando. Eso es lo que dice, pero cuando me ve, me besa, me abraza y todo. Bueno, él cada vez que ve a un moreno, lo besa. ¿Sí? No es normal. Es normal, Sandro. Sí. Mucho cariño, mucho cariño. Sandrito, ¿cómo estás? Mucho cariño. Mi hermano, ¿cómo estás? Todo bien. Qué gusto verlos. Aldito, qué gusto verte. No, al contrario. ¿Cómo vas? ¿Y a tu hermano? ¿No habla nada? Sí, 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 ahorita se conecta. ¿Cómo se conecta hoy? ¿Cómo se conecta hoy? ¿Cómo se conecta hoy? Adiós. Adiós, acá. Estos hermanos. ¿Qué es eso, güey? No, es que no vivimos juntos, pues. Claro. Estamos en la misma casa. Francesco, estamos en la misma casa, en otro cuarto, normal. Chesco Manacero, ¿cómo estás? Del Perú y del mundo entero, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Ese, vamos. Oye, tú sabes que Sandro, cuando llegaba a la oficina me decía, Francesco, hay un problema, me decía, ¿no? Cuando estaba en la agremiación, ¿no? Y le digo, qué suerte. Uno solo le digo, por el caso de ese problema. También le digo, si es un solo problema, está perfecto. Le digo. Estamos chegos, llegó un problema. Oye, pero justo, Francesco, Sandro, ahí cuando es difícil también comerse los problemas, porque ustedes realmente se ganaban problemas ajenos, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes adoptaban los problemas de nosotros, ¿no? De los jugadores. Y ustedes tenían y recibían seguro llamadas, diarias de los jugadores diciendo, mira, ayúdame en esto, me pasa esto. Ese trabajo en la agremiación también era, o es, para Sandro, este, ¿no? No, aparte, cuando un jugador te cuenta o te traslada su problema, ya el problema es tuyo porque tú lo tienes que resolver. Sí, pues. Entonces uno se va cargando de esas cosas, pero gracias a Dios, ya con la experiencia que tenemos de tantos años, y la relación que ha cambiado ya con los directivos de fútbol, no todos se han formalizado, pero la gran mayoría, y se pueden ir resolviendo los problemas de la mejor manera. Yo cuando le dije, yo le hice la misma pregunta a Francesco, ¿ves, Sandro? Y Francesco me dice, sí, o sea que yo me cansé, ya por eso lo dejaba el jugador de Sandro ahí, mi hijo. ¡Pero, compadre! ¿Quién se juega? ¿Quién se juega? No, lo que pasa es que cuando se acabaron los problemas de la región, ya no tenía nada que hacer, ya no tenía que pelear. Imagínate el día que se arregle todo y me tengo que ir de acá porque yo con quién voy a pelear. No, es verdad. Pero otra también, Sandro, no sé, hay al revés, como comentó Aldo, que hay algunos directivos que te pueden llamar y preguntar, mira, estoy con un problema de un jugador aquí, ex problema. ¿Y cómo hago para sacarlo de una forma correcta? ¿También pasa eso también? ¿Los directivos te llaman? ¿Llaman a la agregación? Sí, hay algunos directivos, mira, hay algunos clubes acá en la Liga 1 que siempre cuidan su imagen. La imagen es lo más importante para ellos. Y cuando tienen algún inconveniente con algún jugador, lo que no quieren es que esto se haga público. Entonces nos llaman y nos dicen, oye, ha pasado tal cosa con tal jugador cómo lo puedo arreglar o si ustedes pueden intervenir. Y nosotros a veces hacemos intermediario, el jugador se queda satisfecho y el club también y esto no trasciende. Porque la idea es que no trascienda, la idea es que las dos partes estén contentas. Claro. Ahora, ahora que los veo, los veo juntos, este, ustedes han jugado en algún momento en contra, me imagino, ¿no? Varios. yo escuchaba, yo escuchaba, bueno, porque los tenía cerca Jorge y a Pepe, que se insultaban y se mentaban a la madre. ¿Cómo eran ustedes cuando jugaban en contra? No, más tranquilo, más tranquilo. Sí. Yo, yo como con Ando, sigue, sigue Ando, sigue, cuéntame. No, lo que pasa es que los dos éramos delanteros y difícilmente nos encontrábamos en el campo. y no siempre hemos tenido buena relación, así que, no, y hemos jugado, sí, varios partidos en contra y también con Francesco hemos tenido la oportunidad de jugar los tres en Defensor Limán. Ah, con el tío Francesco. Ahora, tú sabes que a mí, a mí me pasa algo raro que no sé si le pasan a todas las familias. Yo con mi hermano Aldo nos llevamos un año y medio y aunque no crean, no es mentira lo que les digo, o sea, nunca hemos peleado. Nunca hemos discutido, ni dentro de la cancha, ni fuera de la cancha. Siempre parábamos juntos desde chico y con los mismos amigos. Nos íbamos a jugar juntos, todo lo que hacíamos lo hacíamos juntos. No, pero eso de verdad para pelear con uno de ustedes es también difícil porque son más buenas la gente que es imposible, es muy difícil. Gracias, gracias Vika por esas palabras. Es que no lo has visto a Sandro cuando se, cuando se, cuando lea cóler algo, Francesco me ha dicho, me ha visto molesto, Francesco. ¿Ustedes hicieron? Yo tengo, perdón Aldito, yo tengo dos, dos cosas en común con, con Aldo y con Sandro, ¿no? Bueno, además de la amistad que tenemos de muchos años, este, una es haber jugado como dijo Aldo en Defensor Lima, estuvimos los tres juntos en Defensor Lima, Aldo era chivorito, ¿qué edad tendrías Aldo? ¿18 años? ¿19? Sí, 18 por ahí, sí, chiquillo, recién, recién aparecía, y lo otro, lo que tenemos en común es este, a su hermano Milton Cabero, este, que también fue un excelente jugador de Alianza Lima, de la selección peruana, este, y que yo lo recuerdo con mucho cariño porque con Milton estuvimos en la selección juvenil, convivimos un poco más de un año, este, concentrados, este, y tengo un recuerdo muy, muy bonito de él, ¿no? También así, este, más pícaro, más pícaro que ellos dos juntos, porque Milton era bien, era muy pícaro, era muy gracioso, muy fregado, era como el Chese, era como el Chese, de verdad, era como el Chese, era más cargoso que el Chese. sí, y mira, y mira, pero él no tomaba, pero él no tomaba, o sí tomaba. Y tenía, y tenía, este, en su característica de juego, tenía de los dos, ¿no? Tenía, este, la característica de, de Sandro, de ser rápido, y la habilidad de, de Sandro, de, de Aldo, la rápida de Sandro y la habilidad de, de Aldo, ¿no? Entonces, este, conjugaba muy bien ahí esas dos características y, y tengo un recuerdo, cuando jugamos con Chile, no sé si de repente seguro se lo habrá contado Milton en su momento, estábamos jugando con Chile en, en Arica, y estábamos perdiendo 1-0 y entró Milton y se metió un golazo, pero increíble y, y logramos el empate, ¿no? Y me acuerdo que, que celebramos mucho todo el, todo el camino, el regreso a, a, a Lima, este, lo celebramos muchísimo con Milton, no sé si les comentó en algún momento Milton ese gol, que, que fue un gol que nos salvó el partido esa vez. Sí, yo, con Milton, sí, no tuvimos mucha relación porque cuando Milton ya estaba jugando en la profesional, nosotros todavía éramos chicos, éramos bien adolescentes. O sea, me estás diciendo viejo. No, o sea, no, no, lo que pasa que, lo que pasa que cuando uno pasa los 30, los 35 años, no se nota la diferencia de edad, pero cuando una persona tiene 13 y la otra 17, 18, ahí como que, que no encajan, y el de 18 ya está en otra onda, ya. Ya, pero aprovechando ya para, para los dos, que difícilmente son, eh, hay jugadores hermanos que llegan a proporcionar tan, con tanto éxito como llegan a ustedes, pero ya estamos hablando de tres, entonces, es más difícil, eh, yo creo que en mi vida no vi tres hermanos por ahí, hay que pensar un poquito, ¿no? Dos, sabemos de algunos aquí, no, no, bueno, yo sé, yo sé de, casi, porque mira, yo te voy a decir, Pepe Soto, Pepe Soto, Jorge Soto, y, bueno, Giancarlo, vea, que importa ya, Giancarlo, vea, que malo, chato, no, es verdad, es verdad, los hermanos por tía también, Juliano, Marco, creo, también, Marco, Juliano y el marcador, ¿no? Luis, Luis, creo que se llama el otro, Luis, Luis, también, también jugó, o sea, los tres han jugado, sí, 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 ha habido, ha habido, ha habido, bueno, y, y escúchame, y los galiquios, que son como 432, entre hermanos, primo, los inostrosa también, ¿no? También, los inostrosa, inostrosa, ahora sí, mejor, pero mira, mira, ya volviendo al tema, yo pienso que en Perú se da más sobre ese tema, parece que cuando nacen una familia que es de futbolista, la cosa camina, en Brasil ya es distinto, cuando uno nace, hijo de uno grande, ese está muerto, ese va a jugar ping pong, va a jugar otro deporte, porque no va a salir, y aquí es diferente, ¿no? Quejado, ¿no? Así, así, así pasa, aparte, aparte que Brasil, compadre, sin Brasil, levantas una piedra y sale un jugador, lo que pasa es que acá, como te he dicho siempre, de Brasil nos mandan a nosotros a los peores, ¿sí o no? ¿Tocayo? ¿sí o no? ¿Tocayo dice Tocayo? Gracias, gracias a Dios, yo tengo placer de haber jugado junto a Sandro Camero, y varios equipos, él te puede hacer las consideraciones, no te preocupes, yo pongo, yo voy a silenciarme aquí, no voy a hablar más. ¿Qué dice Sandro? Hemos jugado, sí, hemos jugado en varios equipos, y aparte de, 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 de jugar y de llevarnos bien dentro de la cancha, porque nos entendíamos, y de ahí, comenzó una amistad, que la tenemos ya por más de 15 años. Sí, es verdad, sí. Este, Aldo, cuéntanos, cuéntanos un poco tu, toda tu trayectoria, para que nuestra audiencia, nuestra gran audiencia, conozca, este, qué es lo que hiciste en el fútbol, Aldito. Bueno, empecé, empecé en Cristal Menores, luego me fui a Suyana, me tiene, me tiene harto con Suyana, todas las cosas que le pregunto, me voy a contar, me voy a contar algo, cada vez que le voy a silenciar, Aldo, entonces, te metió tres goles, sí, en Suyana, me dice, ay, ay, y penal ha metido, claro, en Suyana, y tiro libre, sí, bueno, cuando estuve en Suyana, o sea, solo en Suyana, nomás ha hecho goles, ha jugado, los demás equipos no han hecho nada, me tiene cansado. Me ha preguntado también, Aldo, ¿tú trampeabas? No, ahí sí no, eso no pica ahí, es verdad que me decís también en Suyana. En Suyana no. Pero no, bueno, cuéntanos, Sandro, cuéntanos, perdón, Aldo, su trayectoria. Oh, Francesco, bueno, nosotros, bueno, antes de empezar, nosotros hemos jugado, creo, en cuatro equipos, Francesco, hemos estado en Defensor, hemos estado en Manucci, hemos estado en Melgar también. Melgar, claro, cuenta el pase que te di en Melgar, cuéntalo, por favor. Ah, Francesco, Francesco ya sabe, es extraordinario, pues, un 10 de, un 10 calidoso, así como, como el Chese. No hemos tenido, no, ahí sí discrepo contigo, mi hermano, porque Francesco tenía mucho más calidad que yo, tenía una elegancia para jugar, él no jugaba, él bailaba ballet dentro del campo. Francesco, lo que pasa que, la verdad, yo ya te veía desde la selección juvenil, la verdad, con mi hermano Milton, con Escobar, con Pacho, y de verdad, bueno, tú eras titular indiscutible, ahí eras el 10 del equipo, y desde ahí me acuerdo de esa época, con Jesús Murillo, con Daniel Reyes, entonces ya nosotros, yo cuando falleció mi hermano tenía 16 años, todavía estaba en el colegio, pero ya lo veía jugar, ya nos encantaba el fútbol, yo lo acompañaba más a Milton que a Sandro, Sandro estaba en el colegio, ya estaba en la universidad, más le dio por los libros en ese tiempo, yo era un poco relajado en el colegio, y yo quería ser futbolista como Milton, entonces, yo a los libros, a los cuadernos, la verdad era un poco, un poco complicado para mí, Sandro era al revés, Sandro le gustaban los libros, le gustaba estudiar, le gustaba leer. Tú sabes que Milton, Milton lo agarraba de punto a Romario, en el hotel, no sé si te contaba. Eso sí nos contó una vez. Lo tenía seco a Romario, bueno, en esa época Romario todavía pues aparecía, no se le conocía tanto, un crack, y como lo vacilaba, y le quería enseñar a hablar español a Romario, lo paraba vacilando todo el rato, cuente un poco, ¿qué te contaba Milton, Aldo, sobre eso? Sí, sí, contaba que, primero, lo primero que dijo, en Brasil hay un extraordinario jugador, un chantito, me dijo Romario, bueno, en esa época todavía recién empezaba, y me dijo, tal que era bravo, extraordinario, me dijo. Bueno, con el pasar de los años, ya sabemos qué es lo que es Romario, y que lo vacilaba ahí en el hotel, que le preguntaba dónde estaba la concentración de Brasil, o sea, dónde comía, y él lo mandaba al comedor de la selección peruana, él entraba y todo se reía, cosas así, anécdotas. Y te contó Milton también que le chorearon todas las cosas a los brasileros, ¿o no? Un día estábamos en nuestro piso, porque cada delegación estaba en un piso distinto, ¿no? Y bueno, estábamos ahí pues caminando por ahí, en el hotel, pero en nuestro piso, y iban cuatro o cinco brasileros, entre ellos Romario y otros más, con el delegado de Brasil, diciendo pues que le habían choreado sus camisetas, sus cosas, y yo recuerdo que, sobre todo los de Alianza, Escobar, Bustamante, a mí y todo, Dito, 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 oye, se indignaron, se indignaron tanto, que yo les creía, yo creía que no les habían robado nada, si les les mandan choreando, no sé qué cosa, los brasileros. Bueno muchachos, no, no, dale, vamos, vamos, vamos empezar, yo quiero hacer un temita aquí con esos dos, hablamos bastante también de los potríos, es siempre importante las historias, primero, yo de verdad, yo quiero ir de directo, y saber, que, Al Sandro, el tema, vamos a hablar también de la, de pasaje, sabemos todos, lo que, donde jugamos juntos, varias cosas que tenemos, pero yo, a mí me gusta hablar de cosas serias, y quiero hablar del tema de la agremiación, en la cual tenemos a Francesco como fútbol entre patas, y entendemos, sabemos de muchas cosas que pasan, en qué pie está la agremiación, sabemos que cada vez está mejorando más el trato con los clubes, con los mismos jugadores, yo quiero saber cómo está ahora, en 2020, si los problemas han bajado, los trato con los equipos también de, de la segunda división, de todo el fútbol peruano, cómo está ahora, este tema con la agremiación. Bueno, primero que nada, yo quiero agradecer públicamente, porque, yo, bueno, tengo una buena relación con Francesco, siempre nos llamamos, para ver cómo estamos, por ahí nos vamos a comer algo, y conversamos largo y tendido, pero, siempre se lo he dicho a él personalmente, que yo tengo una, gratitud, por la confianza que me dio, porque al margen de haber jugado juntos, y haber tenido una relación como futbolista, es diferente tener una relación laboral, y él desde el principio, que se fundó el sindicato, él confió en, en mis capacidades, y, y bueno, yo he tratado de, no defraudarlo, y, y siempre, este, he dado lo mejor de mí, eh, como futbolista, y, y como trabajador de la agremiación también. Eh, la relación, este, ahora con los dirigentes, ya entrando al punto que, que tú mencionas, Vika, eh, ha cambiado, ha cambiado porque, el sistema ha cambiado, eh, cuando, se comenzó la agremiación, en la época que Francesco era presidente, no teníamos nada atrás, era comenzar de cero, y, y una cosa es, este, sentarte a una mesa, cuando no tienes ni cubiertos, ni platos, y otra cosa es sentarte a la mesa, cuando está llena, eh, de comida, y, y con copas de vino. Entonces, eh, esas cosas se tienen que valorar, porque a veces la gente cree que, que el presente, eh, es la realidad, y este presente, no fue la realidad del fútbol peruano. Ahora tenemos una gerencia de licencias, que fiscalizan los clubes, tenemos normativa, que ayuda a que el fútbol esté creciendo, y a pesar de esa normativa, y, y de que la gerencia de licencias, fiscaliza, que ya hay un sistema que protege a los jugadores, eh, que el tema de las deudas ya está controlado a través del control de planillas, este, siempre hay dificultades, porque, eh, siempre, la formalidad no es al 100%, siempre hay clubes que le quieren sacar la vuelta al sistema, y esto, hay que seguir en la lucha siempre. Como el MUNI, compártelo, estos dirigentes del MUNI, ay, Dios mío, me hacen renegar, me hacen renegar a estos dirigentes, Dios mío. Sí, sí, Aldito, porque mira, inclusive contigo hemos conversado, a veces, largo y tendido, de estas situaciones, y de verdad, que a veces uno no entiende, pero hay dirigentes que hacen las cosas mal, o que se aprovechan del sistema, pero después los ves reciclados en otros equipos, entonces, esa es la gente que tiene que salir del fútbol, si queremos un fútbol mejor, queremos, este, un sistema que, que proteja, no solamente a los futbolistas, el sistema protege a los clubes de fútbol, la formalidad le va a ayudar a todos, pero hay dirigentes que prefieren que haya informalidad, porque en Río Revuelto ganan 7 pescadores, y esa gente es la que tenemos que señalar, y sacarla del fútbol, pero ya han habido un montón, que se suponía que ya no estaban, y después los ves en otros equipos, entonces, uno no entiende esas cosas. Ahí felizmente, felizmente ya entre los socios nosotros, ya le hemos abierto ya, a tres directivos del Muni, este, y lo estamos ya suspendiendo, pues no de sus cargos, porque, ya son muy abusivos también, pues no, es que ya felizmente, poco a poco, creo que el Muni se va a ir ordenando, ojalá también, esperemos, esa es la idea, un equipo con tanta tradición. Aunque a Francesco no le gusta mucho que hable del Muni, ¿por qué? Cada vez que hablo del Muni me dice, no, que Muni, que ya me tiene santo con el Muni, no me deja hacer, compadre, Tocayo, Francesco no me deja hacer, ni Muni, y Francesco, le tengo celos a mí. Y ya, y ya Aldito, ya para, Aldito, yo voy a llamar Chato, Chato Chessi, Aldo, Aldo Cabero, por favor, para que no me digan. Señor Aldo Cabero. El señor Aldo Cabero. Con respeto, mi padre. A ti, Aldo, ya sabemos que, bueno, que. A mí dime como quieras, dice como la hueá, no pasa nada. Yo, aprovechemos, vamos hablando con los dos, sabemos que ahora, asumiste junto con Juanca y Carlos Stein, eso, estamos hablando ya de la actualidad, ¿cómo fue ese nuevo reto? Otra vez de regreso a las canchas, yo siento que tú estás sin voz ahí, porque partida es difícil, conscienciando, pero ganaron. ¿cómo está siendo esa novedad para ustedes ahora, que agarraron este reto caliente, pero qué bueno que gana siempre una chamba es chamba, un equipo que puede crecer mucho? Sí, es importante volver al fútbol profesional, la verdad. Para mí, es un poco más difícil, ustedes lo saben, tener un hermano en la gremiación, a veces a los dirigentes no les gusta mucho, me lo han dicho, a veces no te contratamos porque tu hermano trabaja ahí, y a veces los equipos no son ordenados, le quieren sacar la vuelta, y estando yo en un equipo, a veces es difícil, pero bueno, es lo que nos apasiona, Sandro con su trabajo, yo con el mío, ahora un reto, un reto muy difícil, hemos encontrado al equipo en los últimos lugares, pero de eso se trata, la vida está llena de retos, y lo único que nos queda es trabajar, y poder levantar el equipo, ayer gracias a Dios pudimos ganar, a Cinciano, me quedo un poco sin voz, ya saben que nos toca, nos toca estar siempre, tener los alertas a los jugadores, que no se duerman a la hora de jugar, así que nada, un bonito reto, y ahí estamos en la lucha. ¿Quién es el profesor físico Tocayo? Es el profesor Juan Carlos Vargas, conocido como Chuleta. Ah, con Chuleta, sí, igual de bordo, o ya bajó un poquito de peso. Está peor. No sé si les he comentado, estoy estudiando mi segunda carrera universitaria, estoy estudiando, ya hace dos años ingresé a la universidad para estudiar la carrera de Derecho, y ayer tuve clases de las 5 y 45 hasta las 9 y cuarto de la noche, y no pude ver el partido. Es más, el día martes tengo clases de 6 a 10 de la noche, y creo que no nos van a permitir ver el partido tampoco. Entonces, de verdad que me ha dado pena no ver a la selección, pero por ahora mi prioridad es el estudio. ¿Y cuál es tu primera? Disculpa. Yo antes de debutar en el fútbol, yo debuté en el fútbol a los 19 años, pero a los 17 yo ya había ingresado a la universidad. Entonces, de verdad, mi prioridad siempre fueron los estudios, y ahora que he estado en la gremiación, siempre vemos temas legales, cada vez que voy a la Cámara de Resolución y Disputa, la mayoría son abogados, entonces ya más o menos uno va aprendiendo, pero no solamente quería que queden eso. Entonces, he decidido estudiar la carrera del Derecho, y ahí voy avanzando. Ah, qué bien. Además, quizás no sabe tres idiomas, ¿no? Italiano, el italiano y el inglés. Y sí. Y debería hablar portugués, ¿no? Debería, sí. Me voy a conseguir una portuguesa. Son tres. ¿Es mejor? Una brasileña. Una brasileña, las portuguesas, las portuguesas tienen picotes. No, mejor brasileña. Pero yo también hablo, Francesco, yo también hablo tres idiomas, ¿ah? Yo hablo. ¿Dónde aprendiste, su llana? Tres y huevadas. Que soy este, bravo. O sea que, Tocayo, Sandro es el estudioso ahí en la casa. Usted nada que ver con los estudios. Usted es igual que yo, ¿ah? Igual que yo. Sandro, Sandro, de verdad, sí, de chico. Mi mamá me decía, tienes que ser como tu hermano Sandro, tienes que ser, tienes que estudiar, mira, he entrado a la universidad. Pero la verdad, a mí me jalaba más el fútbol. Pero tú estudiaste la carrera de entrenador, estudiamos juntos, Aldo. Sí, cuéntanos eso. Estudiamos, sí, la verdad. No es que uno termina de jugar Tocayo y voy a ser entrenador y nada, hay que ir, hay que ir a clase, estudiar, hemos estudiado casi dos años, este, íbamos seis de la tarde, salíamos diez, diez y cuarto de la noche, era complicado a veces, uno salía de entrenar y quería descansar y tenía que ir a estudiar. O sea, nada de fácil en la vida. A todos nos ha tocado el sacrificio, así que, que nada, nos ha tocado estudiar y ahora nosotros que somos técnicos cada año hay que estar, este, permanentemente capacitándose. Dándose. Sandro, me imagino que te vas a especializar si ya estás estudiando en la carrera de abogado para, abogado deportivo o, o, todavía no lo... Quiero ampliar un poco más, quiero llevar, este, la especialidad de derecho laboral. No solamente quiero ir a lo deportivo, sino un poco más amplio, derecho laboral. Ahora, mira, yo estoy en la gremiación ya desde que Francesco era presidente, ya he cumplido dieciocho años ahí y trato de, de capacitarme también para que mis capacidades ayuden a, a poder defender a los futbolistas, pero yo sé que los puestos, este, son pasajeros. En algún momento me van a tener que decir gracias por tus servicios y lo que quiero es estar preparado para lo que venga. Y claro, y que, y que has hecho junto con Francesco porque esto tampoco no es batería, sino que nosotros como futbolistas, con Vica, con Aldo, lo hemos vivido. Ustedes han hecho un extraordinario trabajo en el tema de, de agremiación Gracias, Aldito, gracias. No, es la verdad, o sea, no, no es que, no es que, pero es, es la verdad y ahora, bueno, es como, es una, ya, no sé cómo lo estará haciendo este, Roberto Silva Pro, sé que es una excelente persona y espero que, que la agremiación esté, esté avanzando, pues, ¿no? Sí, sí, estamos avanzando, pero como te digo, yo también tengo que pensar, este, en lo que se viene después de, de la agremiación, este, y me estoy preparando, eh, viendo, este, a futuro qué hacer, no quiero, este, jubilarme a los 65 años, yo quiero jubilarme a los 55, he estado analizando, pensando, porque aparte de, 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 de los estudios que hago, a mí me, me apasiona algo, que de chico, de repente, no lo podía hacer, porque no se daban las condiciones económicas, a mí siempre me gustó dibujar, pero, pero, ahora yo pinto, entonces, ahora yo puedo comprarme un lienzo, puedo comprarme pintura, sol y todo, cuando estaba chiquillo, solamente había que pensar en, en si comías mañana, si había que hacer el desayuno, entonces, qué ibas a pensar en un lienzo, ahora tengo la posibilidad, y en mis ratos libres, este, pinto, y, y escribo también, me gusta escribir mucho poesía. Yo quería, yo quería hablar de, de Sandro, y la verdad, sí, yo te agradezco, Sandro, por tus palabras, pero también yo quiero decir, que es una bendición, para todos los futbolistas, que Sandro esté en la gremiación, yo creo que el espíritu que tiene Sandro, de ayuda, de solidaridad, este, no lo tiene, no lo tiene nadie, ¿no? este, y cuando yo hablé con Sandro, es porque más o menos lo conocía algo, de, de la época que estuvimos en defensor, y, y, y sabía su sensibilidad, su sensibilidad social que tenía, y, y la verdad que, que es un lujo que Sandro esté, no solamente por sus capacidades, porque ya como lo ha dicho, y yo lo sé también, es, es una persona muy estudiosa, sino también por esa sensibilidad, ¿no? de, de siempre querer ayudar al, al prójimo, y en este caso al futbolista, y la verdad que es un, es un lujo que esté ahí, y por mí que se quede muchísimos años más, para que siga aportándole a, a todos los, los jugadores, y en general al fútbol peruano, ¿no? Y es más, también hay, hay una anécdota con, con Aldo, en la gremiación, que también pudimos, eh, lograr este, sacar un caso de él adelante, y este, y también orgullosos de, orgullosos y felices, ¿no? Porque como lo comenté, en programas anteriores, cada vez que ganábamos un caso, y con Sandro también lo sentíamos así, era como una reivindicación, a todo lo que habíamos pasado, años anteriores, ¿no? Entonces, a mí me encantaba llamar a los, cuando salió un caso a favor de los jugadores, me encantaba yo mismo llamarlos, porque me daba mucha alegría, sentir este, su voz o verlos, cómo, cómo, cómo disfrutaban, cómo se alegraban, cuando, cuando se ganaban estos casos. ¿Puedes contarnos un poco, Aldo, sobre esto? Sí, sí, Francesco, sí me acuerdo, el día que me llamaste, tenía un caso ahí, con un equipo, y me diste las noticias, bueno, habían pasado cuatro años, nunca te llamé para molestarte, ni decirte, Francesco, cómo va el caso, porque, yo sé cómo, cómo trabajan ustedes, así que era esperar nada más, yo confiado de verdad en ustedes, que la cosa iba a ir bien, así que, te lo agradecí, este, personalmente, este, que estoy orgulloso de todo lo que ustedes han hecho en la gremiación, la verdad, ahorita lo que pasa en los jugadores, actualmente, no saben lo que hemos pasado nosotros, de ir a la huelga, de no jugar, de que los presidentes te presionen, y que quieran sacar de sus equipos, ellos no lo han gozado, pero, lo hicieron ustedes pensando en el futuro, así que, ahora, yo creo que los chicos están mejor por ese, por ese lado, ¿no? Sí, está bien, ahí, me has sorprendido, Sandro, la verdad, usted es completo, mi hermano, Sandro, ¿tú eres casado? Tengo tres hijos y un nieto, pero nunca me he casado. Ya, habla, nos juntamos, ¿ah? La verdad, me estoy enamorando de ti, compadre, ¿Querés completo? No. ¿Querés completo? Ahí vas. Te lo voy a quitar, ¿ah? Te lo voy a quitar. Aldito, 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 te cuento yo con gente de Alianza, porque tú sabes que tenemos grupo de WhatsApp, ¿no? Claro, Pero, y siempre me hablan y me dicen, oye, escúchame, tu hermano Sandro, de verdad, y yo les cuento también, Sandro es estudioso, Sandro en la casa, él es el que era el más responsable, y lo han visto jugar, pero no lo han conocido, o sea, personalmente. Entonces, algunos se asombran y dicen, oye, de verdad, y ahora lo ven y de repente lo ven diferente, y me dicen, oye, con Sandro, hay temas de conversación, puedo conversar, puedo confiar en él. No, todo, no, todo es chacota, pues la verdad, tocayo, nosotros, futbolistas, cuando nos jocamos, nos reímos, todo es chacota, pero, pero con Sandro puedes hablar otros temas, la verdad. Es otro tema. Por ejemplo, tocayo, ¿qué puede hablar Canco Rodríguez con Sandro? No puede hablar nada, con Canco no puede hablar nada. Nada, nada, imposible. Andro le va a ver los juicios que tiene Canco. Pero yo creo que, mira, yo sí he sentido que los futbolistas, porque lo he sentido que los futbolistas están cambiando, en el sentido que ahora se están preocupando más en el futuro, en el que vendrá después del fútbol. Y lo siento, y les voy a comentar una anécdota. Un día conversé, no voy a decir nombres, pero me llamó una vez un periodista, para hacerme una nota. Y me dice, oye, te quiero hacer una nota. Ah, perfecto, le digo. Y yo quería aprovechar y le digo, oye, quiero aprovechar que me estás haciendo tantos periodistas, que están estudiando en la universidad. Y algunos, inclusive, ya terminaron su carrera, y esto no se hace público, y siempre miran al futbolista, como que el futbolista sea el lado negativo de la sociedad. Y le digo, y estas cosas hay que ponerlas en el tapete, hay que mostrarlas. Entonces le digo, ¿por qué no le hacen una nota a los jugadores que han terminado en la universidad, o los que están estudiando? Y el periodista me respondió, no, porque eso no vende. De verdad que a mí me dio pena, pero es nuestra realidad. O sea, hay periodistas que quieren vender otras cosas del lado negativo del futbolista, pero estas cosas que hay que ensalzarlas, no se preocupan, o no les interesa. Yo he visto un montón de futbolistas en la actualidad, que están en la universidad, y eso hay que aplaudirlo, y eso hay que difundirlo también. Sandro, ahí nos has dado una buena idea, sin querer, o no sé si queriendo, entonces creo que, Francesco Vicar, nos podemos comprometer nosotros en fútbol entre patas, acá por DeportMatch, de poder conseguir los números de estos chicos que están jugando, que están en la universidad, y poder conversar con ellos, sobre el tema de la universidad. Sería bacán. Perfecto. Sería genial. Sí, sería genial. Un caso. ¿Cuál no tendríamos mucho tema? Igual no tendríamos mucho tema que hablar, pero bueno, pero algo hablaremos, compadre. Pero tenemos temas, uno podemos hablar, yo hablo por nombre, porque también creo que está en la gremiación, y es mi amigo, fue mi ex compañera, Diego Penny, que está terminando su, está terminando ahorita, creo que ya se está graduando ahorita, o se graduó a mitad del año, Penny está en eso, podemos hablar con él, pero hay varios, Villamarín también, Villamarín, Villamarín, hay varios, en la San Martín hay mucho, la mayoría de los chicos estudian, ojo. Sí, podemos hacer eso, esa conversación, sería bueno, sería bueno con los chicos. Y esos son, esos son los referentes que queremos, para que las promociones que están saliendo, imiten esas cosas buenas. Sí, 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 yo como te digo, bueno, yo cuando, yo le invité a Canco Rodríguez, por eso, hasta que no estudié nada, pero todavía estoy a tiempo, compadre, ¿ah? Lo que pasa que, la imagen que tiene la gente, que está fuera del fútbol, de nosotros los futbolistas, nos dicen, a los 35, 36 años, que ya estamos viejos, pero, dice, están viejos para el fútbol, pero para la vida, recién estamos empezando, de verdad. O sea, una persona normal, trabaja hasta los, 30, 65 años. O sea, tú te retiras a los 35 años, y tienes que trabajar 30 años más. Exacto. Entonces, hay que, hay que prepararse para esos 30 años más. Sí, claro que sí. Yo creo que, Francesco está este, hace que hago mudo. Y perdona que te corte, por más plata, no, y por más dinero que ganemos al dito, porque a veces uno dice, uno mide los sueldos mínimos, con lo que gana un futbolista, y cree que nosotros, en el laxo que vamos a jugar fútbol, vamos a asegurar la vida, y no es así. Así como ganamos, también tu estilo de vida cambia, y cuando uno se retira, pasan 10 o 12 años, y si mantienes ese mismo ritmo, y no tienes los mismos ingresos, la plata se le acaba a cualquiera, y es una realidad. Sí. Sí. Oye, sí, solo un paréntesis ahí, que estaba justo hablando de una cena, acaba de lesionar un chico, un jugador de la selección colombiana, acaba de fraturar la perna al 10 minutos. No, no, no. Una imagen, una imagen muy fuerte, pero seguimos, que es una de las cosas, mira, que estamos hablando, que tiene relación, muchas veces, algunos jugadores con mucho talento, que tenía toda la vida, la historia para jugar, y tiene algunas lesiones, que no dejan jugar, y tiene que volver al mercado, y hacer otras cosas, y también ahí, la importancia de estudiar también, vale la pena, que muchas veces, los jugadores con una lesión tan fuerte, no pueden volver a jugar, imagina, la cena es horrible. Aldo, Aldo, cuéntanos un poco de tu carrera, en qué equipo te sentiste más cómodo, dónde crees que, que lograste tu, tu mayor nivel, en el fútbol. Mira, Francesco, escúchame, este, yo creo, la verdad, sinceramente, perdí, cinco años de fútbol, del 90 al 95, por encapricharme, en querer jugar de volante, cuando yo, toda mi vida, había sido delantero, entonces, quise jugar de volante, en esos cinco años, en esos cinco años, no pude anotar un gol, y justo, en el año 96, subió la Loretana de Pucalpa, la profesional. ¿Por qué querías jugar de volante, Aldo? Porque, porque me gustaba siempre estar con el balón, tener la pelota, sí, tenía, sentía que siempre quería estar en contacto, cuando jugaba delantero, siempre esperaba que, que llegue la pelota, entonces, este, me encapriché por jugar de volante, y, bueno, siendo rápido, podía jugar de delantero también, pero, pero no sé, fue un capricho, y del 90 al 96, al 95, en los equipos que pasé, nunca pude anotar un gol, en el año 96, llamaron a mi hermano Sandro, había subido la Loretana de Pucalpa, llamaron a la casa, no había celular en esa época, llamaron a la casa para contratar a Sandro, pues Sandro venía de estar en Cinciano dos años, muy buenos, y lo quisieron contratar, este, bueno, él había renovado, por Cinciano, y llamaron, y mi papá le dijo que, que no, que Sandro había renovado, y que, si me dan la oportunidad a mí, le dijeron, la verdad, mira, es muy difícil, porque no lo conocemos, además, nosotros, queremos delantero, no queremos volante, y ya, y me fui a probar, ese equipo había, subido, ese año a la profesional, y me fui a probar, a probar, un equipo profesional, imagínate que te vayas a probar, pero bueno, como ya había estado cinco años, en otros equipos profesionales, algo que me conocían, y yo creo que ese fue mi año, para nuevamente, darme el impulso, y poder recuperar, llegué a la Loretana, fue un equipo que me cayó bien, de verdad, porque pude jugar todo el año, anotar goles, y al siguiente año, ya estaba en la selección, yo pienso que los cinco años, que perdí en el fútbol, en no anotar ni un gol, en estar de equipo tras equipo, no ser titular, en un año y medio, lo recuperé, porque en el año 97, la mitad de año, ya estaba en la selección, en el año 98, ya estaba en la alianza, entonces, en dos años, hice lo que había dejado de, de hacer en cinco años, pero esos cinco años, ya eran perdidos, ya, después de la alianza, el año 99, yo te vi en muy buen nivel, de ahí me fui, de ahí estuvimos en Cinciano, estuve 99, 2000, y 2001, hasta que, bueno, me sucedió un, me encontraron un tumor, que me dejó un año y medio, sin poder jugar, y después, cuando, me recuperé, bueno, había subido de peso, no tuve la oportunidad, de jugar ya en Perú, porque ya, difícilmente, querían contratarme, porque, sabían del problema, que había tenido, y, y el profesor, este, Chochera Castillo, me dio la oportunidad, de llevarme a El Salvador, así que, pude ir, jugar allá, y después regresar, y, bueno, ya, empezar a estudiar, para, para, para la carrera de entrenador, ¿no? Y la misma pregunta, para Sandro, a ver, cuéntanos tu carrera, Sandro, ¿en qué, en qué equipo te sentiste mejor, este, durante el, toda tu carrera deportiva? Yo creo que, uno de los mejores equipos, que he estado, este, es el, el Bois del 98, ahí, con Vika, como, como delantero, y el Chechibarra. ¿Pero le dabas pase a Vika, o no le dabas pase? Porque, cuando he jugado conmigo, nunca me daba pase, enganchaba, ocientas veces, y nunca me daba pase. Como Mateo, como Mateo. Como Mateo, sí. Goleador Vika, goleador, este, mis respetos, teníamos al Chechibarra, teníamos a Silvera, a Cafu Salazar, al Machi Pindillos, este, teníamos un, un equipazo, es más, en ese año, el sistema de campeonato, era diferente, nosotros llegamos a ser, el mayor puntaje acumulado, y no clasificamos a ningún torneo internacional, siendo el equipo que más puntos había hecho durante el año. Pero, yo creo que ese es el mejor equipo que he estado, y después también me gustó el, el municipal del año 97, este, donde también pude jugar con Vika, estuvimos juntos, también con el Chechibarra, buen equipo de municipal, pero, administrativamente, el Mundi nunca se ha manejado bien, yo creo que con, una buena administración, ese equipo hubiera podido dar para más. Ese, también aprovechando, y yo, claro que, esos, esos dos equipos que tocaste, esos fueron muy importantes, hasta para mí también. Ahí está. Ahí está, el Mune, sí, de verdad, fue un lindo, lindo grupo, teníamos equipazo, pero, yo me acuerdo, siempre como comentan, esa anécdota que tuvimos, ese, ese, ese año, en el 95, ese anciano, que ustedes también tenían un equipazo, y, ese partido, que fue 4 a 4, contra Cristal, que fue un partido, contra Cristal, íbamos ganando, y cuando entró Sando Cabrero, cambió el partido, empataron 4 a 4, y casi nos, volteó el partido, era también un, un equipazo también, ¿no? Buen equipo de Cinciano, es más, ese partido, ustedes nos iban ganando 4 a 1, 4 a 1, hice dos goles, hiciste dos goles, y los últimos 25 minutos, nosotros, les empatamos. Sí, esa es verdad. Sí, sí, Ahí en el Cinciano, ahí todavía estaba, este, Jair Vázquez, Coco Meneses, el Chino Perea, o ya no estaba ya. Este año habían llegado, justo, habían llegado prestados de la U, eran, cuatro jugadores, Jair Vázquez, Coco Meneses, Pol Cominges, y el Chino Perea, y de verdad, los cuatro de titulares, buenos jugadores, y buenas personas. Sí, sí, se acoplaron bien al grupo, sí. Sí, muy bien. Sí, un equipo bueno, muy fuerte. Coquito jugaba muy bien, Coquito, no tuvo mucha suerte, muy bien, tremenda persona. No tuvo mucha suerte de todos, de los cuatro, pero la verdad que, excelente persona, jugaba bien Coquito. No tuvo suerte, pues a veces en el fútbol se necesita un poquito de... Exacto, se lesionó, lo que pasa que él, lo que pasa que él, este, le dio una pubalgia muy fuerte. Y jugaba con la pubalgia, sí. Claro, claro, y no podía, ya no pudo, ya no pudo seguir ya Coquito, pero no era un jorzote, todo se tiraba en carretilla. Oye, tú sabes que jugábamos, jugábamos fulbito, ahí acá en Chorrillos, en Matelini, fulbito, en losa, se metía cada carretilla, y lo mejor, que no se raspaba, no sé cómo hacía, pero no se raspaba. Este coca es impresionante. Por ejemplo, hablando de Coco Meneses, Coco es profesor de inglés. De inglés, ajá. Claro, sí, sí, claro. Él estudió en el, él estudió en el Newton, y bueno, ahí, y muy inteligente también Coquito, y ahora es profesor. Sí, sí, sí. Y Coco, entonces, Coco por la amistad, debe ser traductor de nuestro grande amigo Jair Vázquez, que está 20 años allá y nos habla una palabra inglés. No le voy a decir, ahí está. No me acuerdo que esta es de otra, te voy a contar, no me acuerdo si fue Sandro o Aldo, que llevó un sobre de Jair. Mira, yo te voy a contar, cuando Jair estuvo acá, estaba acá, estaba sin trabajo, sin nada, no jugaba, y su papá y su mamá se enfermaron, ¿ya? Yo los conocía, el papá, y al mamá, a su familia, porque éramos amigos. ¿No? Claro, y se me acercó un día a Jair al entramiento de Alianza, me acuerdo, y me dice, oye, me pido una cantidad de dinero, ¿ya? Y yo, lógicamente, era mi amigo, o es mi amigo, y yo conocía a su papá, a su mamá, entonces, definitivamente, yo le presté la plata sabiendo de que quizás era muy difícil que lo devuelva, porque si no, no, no estaba jugando, no estaba nada, entonces, pero igual, yo le presto la plata, así que bueno, le presté la plata y dije, ya está, es un amigo, así que hay que ayudarlo. A los, pasaron cuatro años, o cinco años, quizás, no sé, y llega, no me acuerdo si fue Sandro o Aldo, la verdad, no me acuerdo, llegaron a Matute a hablar con nosotros, ¿no? y me dan un sobre, te lo manda Yair Vázquez, qué raro, oye, abro el sobre, estaba la plata que le había prestado a Yair, después de cinco, seis años, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, Yair nunca me dijo, te voy a, o me llamó, después, oye Aldo, no te puedo pagar, o te voy a pagar después, nunca me dijo nada, absolutamente nada, entonces yo dije, bueno, ya, eso ya está, perdido, pero mira cómo, cómo son las personas, ¿no? Eso te, te marca muy bien cómo es, cómo es, cómo es, oye, Aldito, Aldito, y no, y no solamente contigo, él siempre me decía, mira Yair, mi hermano lo sabe, tuvo una situación bien complicada por los papás, el enfermar, y económicamente no estaba bien, y él paraba mucho conmigo, inclusive a veces se quedaba en mi casa y todo, acá lo quería mucho, y, y es mi amigo, mi amigo, y él, este, así como te pidió a ti, le pidió como a tres, cuatro futbolistas más que no, no cabe dar los nombres, pero él me decía, yo el día que me recupere, porque inclusive esos chicos si le habían dicho, oye, no te preocupes, quédate con el dinero, sal de esta situación, y él me decía, no, para mí va a ser un préstamo, yo no me voy a olvidar, y así como me hizo contigo, me dijo, llévale este sobre acá, llévale este sobre, cuando se recuperó, les pagó a todos, absolutamente, y eso dice mucho de él, sí, 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 por supuesto, por supuesto, sí, no, de acá le mandamos un saludo, vamos a, voy a, lo voy a llamar a Coco, para que me hagan el número de, bueno, yo le dios la yajaira, al único que no le ha pagado, es a mía, no, estoy bromeando, estoy bromeando, no, no, hay que, hay que llamarlo, porque, porque Yair es un mate de risa, también, sí, es un, no, divertidísimo, es divertidísimo, y debe ser uno de los que, mejor, imitan, a una mujer, cuando nosotros, nos reíamos con él, con Yair, ya, Yair, empieza a ser como mujer, no sabe, él se disfrazaba, se disfrazaba, como mujer, se ponía la toalla, hasta acá, y comenzaba a caminar, y hablaba, impresionante, Yair, buenísimo, es un mate de risa, así que, también vamos a tratar de ubicarlo, para hablar con, podemos, podemos contar algunas historias de Juan Caio, estamos aquí, yo, no, 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 no cuente, que ya, ya pasó, esa etapa, ya pasó, ah, no, 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 pero fue normal, es la fe, no, pero, yo iba a hablar de fútbol, de fútbol, oye, oye, mira, hablando, oye, hablando de anécdota, tú sabes que cuando jugaba con Vica, yo en Huancayo, yo me había traído unas zapatillas, cuando viajé a Estados Unidos, de boxeador, unos botines, entonces, para Vica, me decía, cómo vas a usar zapatillas de boxeador, tremendas zapatillas, feísimas, y todo eso, y un día me voy a entrenar, y cuando regreso, este le había echado gasolina, y le había prendido mi zapatilla, ¿te acuerdas Vica? ¿Cómo lo voy a invitar? Y yo te avisé, lo que pasa es que nosotros dormimos juntos, en el mismo cuarto, yo con Sandro, y yo no aguantaba, más esa, aquella, una blanca, ¿te acuerdas? Claro, sí. No, pero tu hermano se acuerda, que solo tenía ella, una bota blanca feia, feia, Gabriel, mira, ¿sandro? Sí, sí, y Sandro, yo le voy a queimar esa zapatilla, y él, y un día, un día después del partido, yo había tomado un guaraná, y hablé, mira, hoy día voy a hacer, un agarre, paqué el álcool, y metí fuego, y metí arriba, arriba, arriba del techo, y la gente miraba, ¿qué quema? Fale, mira qué quema. y vino, y empezó a reír, reír, y habló, ya, ok, bueno, gané una bota, llegué de Brasil, con un zapato lindo, nuevecito, que gané de, de, de mi ex esposa, y llegué bonito, y un día estoy así echado, y la gente, todo, salió a reír, yo salgo, y está, está aprendiendo, y me quemó, las zapatos, no tenía que, Karen me mató, ¿se acuerdan? Tú sabes que una vez, cuando llegué a un entrenamiento del boys, normalmente, cuando uno llega retrasado, cinco o diez minutos, ya tus compañeros están en la cancha, y un día llego retrasado al boys, en el año 98, y todos seguían en el camerino, y a mí me pareció raro, llego, y todo el mundo se hacía como que se cambiaba, y yo comienzo a cambiarme rápido, en eso meto mis pies a mis chimpunes, y no entraba mi pie hasta el fondo, y algo blandito, y yo digo, le han puesto algodón, y la gente me miraba, y cuando meto a sacar el algodón, no era algodón, era un pericote muerto. Tres cero, no, 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 chacota en los camerinos, en todos los camerinos siempre hay chacota. No, oye, no, en serio, un ratón muerto, yo salgo volando. De verdad, un ratón muerto, no. Sí. Francesco, pero tú sí has sido más serio, ¿no, Francesco? Bueno, dentro de todo, o sea, si me comparo con la mayoría de futbolistas, como el Chese, como el Chese. No, no, si me comparo con el Chese, soy un cura, soy un cura. No, Francesco, sí era tranquilo, sí me acuerdo. Yo concentraba con Francesco, y ahí conversaba. ¿Te acuerdas cuando fue el chamán este en Defensor Lima? Claro. Ay, no. ¿Te acuerdas, Sandro? ¿Te acuerdas? Oye, en Defensor Lima nos entrenaba este... Chiarela, Chiarela. Chiarela, ¿no? Que le gustaba todos estos temas, pues este de chamanes, esotéricos, etcétera, ¿no? No le ganamos a nadie. Un día, nos íbamos a concentrar en un hotel ahí en Miraflores, y nos dijo que está viniendo un psicólogo que va a hablar con usted, le va a hacer unas terapias, hasta ahí todo bien, ¿no? Dije, bueno, íbamos a entrar en grupos de cinco o seis a los cuartos, y ahí va a ser una terapia el psicólogo, ¿no? Nosotros, nos parecía bien, ¿no? Y bueno, el psicólogo nos dice, bueno, échese en la cama, los muebles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya, cierren los ojos, muchachos, nosotros cerramos los ojos y comenzaba a hablar, pues, ¿no? Como si fuese un psicólogo, ¿no? Y me dijo, bueno, muchachos, relajen los brazos, relajen el cuello, relajen esto, relajen otro, y dijo, y relajen las nalgas. Entonces, cuando dijo, relajen las nalgas, me volteé así a mirarme y me comencé a reír, pero no, me quedó relajando las nalgas, ¿no? Entramos en una risa, al final, creo que el psicólogo nos botó, nos fuimos, y bueno, dijimos que era un payaso, pues, era un chamán al final, ¿no? Y te acuerdas cuando Chiarela preparaba esos, este, potajes, y estamos nosotros en el caminín cambiándonos, y de repente venían, y nos decían, pongan las manos, y bueno, tiran las manos ya, refrién las manos así, y digan, fuera los malos espíritus. Y nosotros, fuera los malos espíritus, ¿no? No, chico, fuera burrada, decía, fuera burrada. Estábamos jugando el partido de práctica, y fallamos, ¿no? Fuera burrada, fuera burrada, decía. Es increíble la cosa que pasaba. Que Ariel estaba desesperadísimo, mira, en la apertura, se jugaban 14 partidos, y nosotros habíamos perdido 15. O sea, que no volvamos ni a salir a la canta. Qué bueno. Sí, es un grupo lindo, ¿se acuerdan? Sí, de verdad, buen grupo, ¿eh? No había plata, nada. No le ganábamos a nadie, no cobrábamos, perdíamos todos los partidos, pero estábamos felices. Y qué año, qué año fue, eso, qué año? Es el 93. 93. No, pero ese 93, Francesco, de ahí te fuiste, creo, a Europa. A Turquía. A Turquía, claro. Mira, ¿es? No tiró ningún centro. Oye, ¿Francesco tiró un centro a los compañeros, o no tiró ningún centro? No, tiró el centro a tu maí, porque me quedó y me quedó y me quedó un dólar. Me debía, me debía la prima, me debía como cinco meses y encima me quitó veinte mil dólares. Sí, oye, no es broma, de verdad. Antes para irte no te pagaban y encima te pedían dinero. Sandro, igual ganó plata con el loco Dávila también, que se fue a México. Se fue a México. ¿Te acuerdas, Francesco? Sí, claro. ¿Ves? El chamán estaba correcto para ganar partidos, pero para vender jugadores era bueno. Imagina, Defensor Lima vendió una Europa o una México, ni la U cristal vendía. Tiene razón, ha funcionado el chamán. Últimos en la tabla y vendíamos jugadores. Claro, presidente feliz, lo pagaba y todavía ganaba. Oye, Dica, Dica, últimos en la tabla y Carmoni era el goleador del campeonato. Es impresionante. No, que ese equipo era un chiste, de verdad. Oye, pero qué buen equipo. Yo vi, no sé, uno de ustedes colgaron una foto hace poco y yo vi a los equipazos. Y tenía un buen equipo, de verdad. Buen equipo. Teníamos tres, lo único malo que teníamos tres brasileros. Esos eran los alados. Dema, 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 Dema. Dema, Rosinaldo y Julio. Julio. Julio ya había. No, Amando era el otro. No, y Eder, eran cuatro. Eder también, ¿te acuerdas de Eder? Eder, Eder, también lo tuvimos y un niño llegó con Lula. Sí. Bueno, hay que, alianza mucho. Y ahí lo teníamos al distraído de loco Cajás, pues. Ah, ese loco, no, qué loco. Un día estaba yendo a la concentración porque nos habían citado para desayunar porque el partido era a las tres de la tarde y estaba yendo a la concentración en la mañana a desayunar y le estaba fallando su carro. Lo llevó a un taller y se olvidó que tenían que jugar. No, pero primero estaba el Gato Cuellar. Cuando nosotros íbamos a Defensor, el Gato Cuellar nos dirigía, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes han estado con el Gato Cuellar y era pues la muerte del Gato, ¿no? Buenísima gente pero muy especial, ¿no? Una vez estábamos, íbamos a jugar un partido, un partido de campeonato y comenzaba la charla, ¿no? Y bueno, muchachos, que vamos a jugar así, a saco, este, el otro, ¿no? Y como nosotros no concentrábamos, a veces no concentrábamos porque no había plata, decía, bueno, entonces el partido es a las tres y media, a la una y media, muchachos, en la puerta del Estadio Nacional, por favor. Interrumpirlo, no me molestes, caramba, déjame hablar, y comencé a hablar del partido, pero profe, caracho, déjame hablar, que no está el otro, y seguía hablando, ¿no? Ya saben, muchachos, que a la una y media, en la puerta cuatro, el Estadio Nacional, los espera, papá, que no lleguen tarde, profe, caracho, ya bueno, ¿qué cosa quieres? Dijo, profe, el partido no es en el Estadio Nacional, es en el Estado de Alianza. Y el Gato Cuellar dijo, lo mismo, pues, lo mismo. Pero a la una y media, pero a la una y media, sí. No, muy gracioso el Gato Cuellar. No, y una vez, y una vez estaba haciendo, este es verdad, una vez estaba haciendo su, la charla técnica, y comenzó a decir, ya, tú vas a jugar en esta posición, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y al final, había doce jugadores en la cancha, y la gente se quedaba mirando, en lugar de poner once, se ha puesto doce, y nadie decía nada, y por ahí, uno de los compañeros, profe, hay doce jugadores, ya, por chimoso, tú no juegas. Bueno, anécdotas, algunas anécdotas de Arequipa, Mergar, Aldo con Francesco, ahí también tenía, ese gran zaguero, que nosotros también, amigo de nosotros, Pocho Dolanto, también que estuvo ahí, alguna anécdota de Arequipa, ¿no? No, Francesco, tú no has estado el año con Pocho, ¿no? No, no, yo estuve, antes creo, ¿no? Ah, tú has estado un año, estaba Sandro Gamarra, creo. Sandro Gamarra, lo mismo, pues, dos jugadores. Tocayo, Tocayo, moco por baba. Moco por baba. ¿Sabes qué? No, pero no lo mates a Sandro, no lo puedes comparar a Sandro Gamarra con Pocho Dolanto, porque nunca más. No, lo que pasa es que Aldo estaba preso en Arequipa, porque estaba con su esposa y no salía, no podía salir, pero ni a la, ni a la. Pero yo, yo estoy hablando de fútbol. no, espere, espere, Mica, no, 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 acá hay uno de defender a mi Tocayo, no es que estaba preso, compadre, todos los Aldo somos muy buenos esposos. Por supuesto, 30 años. Entonces, no es sino que Aldo. Con Aldo somos hermanos, y él sabe por qué. Bien, somos hermanos. Te quise defender, ¿ah? Ok, yo te quise defender, pero oye, ya no puede. Tenemos un amigo en común que vive en Francia, por eso somos hermanos, ¿no, Aldo? Europeo. Europeo. No, no, todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Cuál era el técnico de Melgar cuando estaba Pochi Bulanto ahí? Bueno, primero estaba Álvaro de Jesús, en el 99. Después llegó, después llegó este, Chepe Torres. Después estuvo Chepe. Sí me acuerdo, porque Chepe Torres me contaba de que, cuando jugaban, lo mandaban a marcar, al otro central lo mandaban a marcar a Dulanto. Claro, porque no le metí a autobol. Olvídate, le decían, olvídate del delantero, dice, olvídate del delantero. Marcalo a Pocho. Cerca de un lado. Pocho a Pocho, dice. Tú tienes que ser como el delantero, que cuando el delantero duda en el defensa, entonces le decían, tú dudas de tu compañero, de pocho duda, compadre. Me voy a pasar, me voy a pasar. Aldo, una pregunta, tú has sido siempre asistente técnico, en un futuro, ¿te gustaría ser el director técnico, dirigir? Sí, mira, mira, Francesco, me ha tocado dirigir un equipo en segunda, la Alianza Banuco, que está ahorita en la universidad, que está en primera. Me tocó dirigirlo en segunda, en el año 2015, el año que campeonó Muni. Me tocó dirigir los últimos nueve partidos. Ahora, como te decía al comienzo de la entrevista, para mí siempre ha sido difícil dirigir un equipo, yo ser el entrenador principal, porque muchas veces me lo han dicho, porque Sandro está en la gremiación, y a veces se hace un poco complicado, pero es así. Está dentro de tus aspiraciones. Sí, por supuesto, por supuesto, esperando siempre que llegue el momento, uno está preparado y capacitado, pero a veces se hace un poco difícil. Pero sí, sí me gustaría ser el técnico principal. Pero muchas veces también cuando se encuentra un entrenador, un asistente, cuando tiene una buena química, que son amigos, tiene bastante confianza, creo que entre el primero y el segundo no hay mucho problema. Tal vez encontrar uno, no sé, obviamente ahora está con Juanca, y tiene una buena química por ahí, y pueden estar ahí, trabajar bien. Obviamente que el tema de ese primero o segundo a veces complica, pero creo que también es un camino que puede ser al futuro, ¿no? Tener a encontrar un buen amigo, un buen parcero, y los dos tocar juntos, ¿no? No, no hay equipo. Y bueno, bueno, en sí la idea, la idea mía siempre ha sido trabajar con Jairo, la verdad. Bueno, empezamos en Alianza en el año 2016, después él tuvo la oportunidad de quedarse con Bengochea, bueno, y yo buscar otros horizontes, y después conversamos con la idea de trabajar juntos, pero hasta el momento no se dio. Él está ahorita de embajador de la selección, ahí acompañándonos a los equipos, viéndolo de los protocolos, y bueno, está ahí por el momento, y yo no tenía, no tenía un equipo, así que salió la oportunidad de estar ahora en el Carlos Estén, y bueno, agradecido siempre, ¿no? A mi hermano, mi hermano Juan, tú sabes, con Juan tengo tantos años, tengo mucha confianza con Juan, ahí en la selección le dijeron a Juan que vaya a ver la salud de los jugadores, y se fue a tomar con todos los jugadores. Salud, le dijo, salud, 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 hijo Juan, salió contento, porque salió, me llamó, me llamó, me dijo, compárenme, me dijo que vaya a ver la salud de los jugadores, salió contento, yo le dije, te acompaño Juan, yo te acompaño. Hoy día, hoy día estuvo, hoy día estuvo el goleador ahí por, por el entrenamiento de nosotros, ah, el goleador histórico, el goleador histórico, de Alianza Lima, que tiene más mérito que Teófilo Cubilla, ¿por qué? Valdir, Valdir. Teófilo Cubilla no tomaba, y él sí, y él sí, salió goleador, histórico, alianza, no mérito todavía. Claro, el goleador. Ah, ahí estábamos, por eso es mi, no, el goleador. Tocayo, tú como entrenador, ¿tienes alguna cábala? O sea, como futbolista, creo que la mayoría tenemos o cábalas o costumbres, ¿no? Puede ser. Como entrenador, ¿tienes alguna, alguna costumbre, alguna cábala? No, la verdad, la verdad que no, 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 no tengo cábala. Yo creo que el trabajo siempre es lo principal. Después, como futbolista, sí, pues no, uno tiene sus costumbres de levantarse a tal hora, de no tomar desayuno, pero como entrenador, no, pues tienes que estar pendiente de 28, 29 jugadores, cada uno con su cabeza, con su mundo, y uno tiene que estar ahí todos los días pensando en ello. Sí, pues ponte, ponte Gareca, creo que nadie puede ir con cosas verdes, ¿no? Algo por el estilo, zapatos verdes, no te puedes poner. ¿Tienes su, también su... Sí, no, 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 acá no, acá ahora los chicos, los chicos van con arete, se pintan el pelo de amarillo, se les lavan la roja, ¿qué le vas a decir a la moda? Una, o Al, le dejo una pregunta que no sé, o hice alguna vez, ¿cómo es, cómo es que estás haciendo el trato, principalmente con los celulares, con sus jugadores? ¿Ustedes tienen un horario que los jugadores puedan estar conectados? ¿O porque hoy día nosotros vemos, en Camerino, en la misma banca de jugadores, muchas veces hay jugadores que están con celulares, ¿hay alguna regla? ¿Cómo ves ese tema de los celulares? Mira, mira, cuando me tocó dirigir la reserva en Alianza, sí, a los chicos, porque todavía son jóvenes, les quitamos los celulares para que puedan descansar. Ya tú sabes que algunos tienen dos celulares, tres celulares, y te lo esconden, pero ya eso está en uno. A nivel profesional, no, porque, hay extranjeros que necesitan hablar con sus esposas, con sus hijos, están lejos, solos, ahora por la pandemia, y imagínate quitarles el celular a las nueve de la noche, diez de la noche, ya el jugador profesional, el que es grande, sabe lo que tiene que hacer, a qué hora tiene que descansar. Y normalmente ponemos un grande con un chico en la concentración, para que le vaya enseñando la buena costumbre. Y si el chico quiere que hace hasta tarde, ya el grande le dice, oye, hay que descansar, mañana tienes que correr. Entonces tratamos de, sí, al comedor, sí, no bajan con celulares, porque, bueno, hay que almorzar tranquilos, para poder conversar algo del partido, entre ellos, este, que puedan conversar. Pero ahora lo hacen, comen en diez minutos, y quieren disparar rápido en la habitación, agarrar el celular. Es muy difícil, la verdad, ahora, es muy difícil. Ahí, Tocayo, ahí te cuento, a mí me dirigió, en Pacífico me dirigió Juanca, pues, ¿no? Juanca, y el, el, Chula, Chula. Claro, el asistente era Sample, Peluca, Peluca. Peluquín, Sample, Materriza, y el preparador físico era Chuleta, pues, ¿no? Entonces, nos fuimos a, no me acuerdo qué, aquel lugar a concentrar, la pretemporada, y pasaban, pasaban por las noches, a ver si teníamos cosas, ¿no? Teníamos dulces, lo que sea, ¿no? Entonces, oye, nosotros, yo estaba con Germán Carti, y a Germán Carti, como tú dices, pero no ponían a un, a un adulto, como un joven, en la noche era Juan, era Germán, yo era el joven, por si acaso, y a Germán, le gustaba, Germán, oye, ese, 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 extraterrestre, chocolate, y no engorda, no engorda, y bueno, y él los tenía bien escondidos, ya, pero a propósito, comprábamos galletas, o, o, chisitos, cualquier cosa, porque venía Chuleta, y encontrabas, ¿no? Y decomisabas, ¿no? Se agarraban las, las galletas, entonces, cuando salía de la habitación, nosotros esperábamos un ratito, y salíamos con Germán, a ver, él ya había abierto las galletas, él se decomisaba, y también iba comiendo, se agarraba galletas, chisitos, no, lo que sacaba de los cuatro, se lo comía. Hablando de chicos, Aldo, tú tienes un, este, tú tienes dos hijos, uno de ellos con, muy buenas condiciones, que sigas tus pasos, ¿cómo, cómo va, cómo va el, este, el francheco, la verdad, la verdad, la verdad que es difícil, cuando, es difícil, cuando uno tiene un hijo, quien está hablando, no se escucha, no, escúchame, este, es difícil, es difícil, porque nosotros sabemos, que el fútbol no es fácil, este, yo le cuento, todo lo que tiene que hacer un futbolista profesional en la actualidad, que si se quiere dedicar al fútbol, tiene que cuidarse mucho, la alimentación, su vida privada, a los 17 años ya no tiene vida, ya no puede hacer lo que hacen sus, sus amigos, irse a fiestas, a quinceañeros, que tiene que concentrarse, pero la verdad le gusta, y tiene condiciones, dependerá de él, de verdad, de lo que, de lo que venga más adelante, yo lo estoy apoyando, pero es difícil la carrera, ustedes saben, a veces, este, no encontrar un equipo, que no te contraten, es muy, es muy complicado, y mi hijo mayor, este, bueno, estudia, igual que su tío Sandro, derecho, me ha salido estudioso a la mamá, ya está en el cuarto ciclo, así que él me tiene de verdad, menos preocupación, porque sé que en tres años ya acaba de, ya acaba sus estudios, y va a tener su profesión de por vida, ¿no? con un papá futbolista, y con dos tíos futbolistas, yo creo que, oye, Francesco, pero escúchame, pero escúchame, nosotros somos tres hermanos futbolistas, profesionales, que hemos sido los caberos, pero tengo dos hermanos, a Coqui, y a mi hermano, a mi hermano, y a mi hermano, a Carlos, mi mamá ha tenido cinco hijos que han sido futbolistas, Coqui ha jugado en Defensor Lima también, claro, claro, si no que, ¿es relatero? sí, no lo diferencia, porque son mis hermanos por parte de mi mamá, no se apelan, pero mira, mi mamá ha tenido cinco hijos futbolistas, imagínate, va a ser futbolista de todas maneras, sí, eran relateros o futbolistas, así que futbolistas, mejor, y tú sabes, mi mamá le gustaba el fútbol, mi mamá iba a la liga, Tocayo, mi mamá iba a la liga los domingos, a la liga del INSE, nosotros jugábamos profesional, pero mi mamá iba a la liga, de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, mis hermanas le llevaban desayuno, llevaban el almuerzo ahí al Meritón Carvajal, toda la gente del barrio la conocía mi mamá, mi mamá no era hincha de ningún equipo, ella iba a ver fútbol nada más, conocía a todos los chicos de todos los equipos, o sea, ya la conocían a mi mamá, ya sabía, la mamá de los caberos, mi mamá no le hacía barra a nadie, pero ella todo el día veía fútbol, le encantaba el fútbol. Alias aprovechando, extraño mucho al INSE, quiero saber cuándo llegará la invitación, Sandoz, quedó una invitación ahí. Oye, pero mira, voy a hacer la invitación formal, a todos los que están en este Zoom, para ver si el otro jueves, nos podemos ir a comer un ceviche, ¿qué les parece? Para acá. Dentro. Tomamos la palabra. Listo, la invitación está hecha. Ya, perfecto. Listo. Qué bueno. Pero que no haya cerveza, si no te va a salir carísimo con el cheque, ¿no? Esa era una de las preguntas, esa es la pregunta que quería hacer, ¿no? Esa era la pregunta. No hay problema, ya con Vika, ya con Vika, ya nosotros encargamos de la cerveza, Cupari. Claro. No hay problema. Cuidado que esto queda grabado, y van a pensar que es verdad, algo en la cerveza. No. Mira, muchachos, ya estamos llegando al final, yo voy a me preparar para mirar mi país, a jugar de aquí a pocos minutos frente a Bolivia. Ya voy avisando a ustedes, compañeros, que Colombia acaba de hacer el tercero gol. Si ustedes se acuerdan, yo jugué 3 a 1 Colombia, entonces, ahora que Colombia para de hacer goles, Venezuela hace uno, yo voy a aceptar un resultado más, y voy a ganar la apuesta de Fugue Tepatas. Entonces, ¿Cuál es tu país? Bolivia juega ahora, ¿no? Bolivia juega después. Brasil, Bolivia. Por eso, Bolivia es tu país. Sí. Ya sabemos, ya con Francheco, con Francheco ya no se hemos dado cuenta, que no es brasilero. o Sandro, realmente vi que es peruano. Ojo, escúchame. Habla como portugués, nada más, pero... Escucha, cuando tú ve, acá que voy a poner Perú, Brasil, tú vas a ver, si no, yo no quiero tanto a Perú, tú vas a ver. Bueno, a ver, antes de irnos, antes de terminar, que se nos ha pasado rapidísimo, la verdad, muchísimas gracias, Aldo, Sandro. No, gracias a ustedes. Esto es parte, Fútbol Entre Patas, lo que queremos es que la gente nos conozca de otra manera, ¿no? Y seguro muchos saben de Aldo futbolista, de Sandro futbolista, de Sandro de la Emisión, de Aldo como técnico, pero no saben lo extraordinarias personas que son. Y esto es lo que más o menos nosotros queremos que toda la gente que está en nuestra comunidad de DxMash, de Fútbol Entre Patas, sepa más o menos y que conozca el lago que nos ha pasado. que muy pocos hinchas sepan, ¿no? Del futbolista. Antes de irnos, antes de irnos, voy a leer rápido algunos comentarios, que nos han dado algunos, por ejemplo, Fito Cárdenas, Sanchesco, escucha, dice, Yalesca habla portugués, dice Fito Cárdenas. Cuéntale, cuéntale la historia de Yalesca a Sandro y a Aldo, pues así cortito, cortito. Tú tienes que contar, que tú lo conoces. Lo que yo me he enterado, lo que yo me enteré, porque la historia realmente de Francesco, que ahí en Guaral, hay una Yalesca, que realmente es Yalesco, que le gusta cortar el cabello, y que es muy, muy amiga de Francesco, ¿no? Muy amigo, así muy amigo, pero Francesco dice solamente eso, que lo conoce. Entonces, en todos los programas, en todos los programas, desde que estaba Francesco con nosotros, ha salido el nombre de Yalesca por algún lado. Hoy no ha sido la decisión, ¿verdad? Y mira, mira, tuve el programa, Francesco estaba serio, recién se ha empezado a reír. Hasta que vean, recién. Bueno, para terminar rápido, Cristian Castro, que no es el cantante, dice, muy buen programa, acorde con el título del programa, ¿no? Gabriel Sirio Levario dice, el gran Sandro Cabero, saludos. Te manda saludos, Gabriel. Gracias, gracias. Y Jorge Pretel nos dice, hola maestro, ¿cómo les va? Saludos a toda la gentita, saludos, bendiciones, y que sean muchos años más de vida, y ¿qué les pareció el partido Perú-Paraguay? Esa fue la última pregunta. Rápido nada más, creo que un primer tiempo, en un muy bueno de Perú, en el segundo mejoramos, mejoró un poco rígido, ¿no? Y ahí hizo que el equipo mejore un poco, pero creo que el resultado, para hacer el primer partido eliminatorio, creo que es bueno, ¿no? Todos queremos ganar, siempre queremos que nuestra selección gane, pero creo que un 1-1 con Paraguay, como se dio el partido, creo que es un resultado bueno para nosotros. Eso ya. Francesco, dale con un saludo a la gente, para ir. Y bueno, quería agradecerles a Aldo y a Sandro, saben cómo los quiero, y bueno, seguro vamos a vernos más adelante, ahí hay una invitación de Sandro, pero sin cerveza, porque si no, no va a tener cuándo pagar esa cuenta. Así que bueno, les mando un saludo, y bueno, a ver si nos vemos pronto con ustedes. Bueno, yo quiero agradecerles por la invitación, sabes que el cariño es recíproco, Francesco, y seguir en la lucha, no solamente desde la agremiación, sino yo, yo creo que tenemos que seguir en la lucha nosotros, como futbolistas, porque nuestra sociedad es bien prejuiciosa, ese es el tema que yo quiero cambiar, que la sociedad vea al futbolista de otra manera, ¿por qué? Porque cada vez que la sociedad habla de un futbolista, ve el lado negativo, y hay futbolistas que pueden hablar de cualquier tema, y eso es lo que me molesta a mí, cuando a veces voy a una reunión, y veo a gente que se me acerca, y se me acerca para hablar de fútbol, y de verdad que a mí me molesta, le digo, ¿por qué no hablamos de política? ¿por qué no hablamos de otras cosas? ¿por qué no hablamos de arte? ¿por qué te tienen que hablar solamente de fútbol? Y eso no depende solamente de la percepción que tenga la sociedad, sino también nosotros como futbolistas, prepararnos un poco más. Buenas palabras, Aldo, un saludo final para la gente de Fútbol. Agradecerle, la verdad que le he pasado bien, de poder estar nuevamente con mi presidente, como le digo yo a Francesco de cariño, hemos jugado cuatro años juntos en diferentes equipos, así que sabe que hay un cariño por él, un agradecimiento siempre, mi tocayo que nos conocemos de muchos años, no hemos tenido la suerte de poder jugar juntos, pero bueno, así es el fútbol, ahora tenemos amigos en común, donde paramos juntos, y la pasamos bien. Y nada, Vika, agradecerte por la oportunidad de estar con ustedes, así que nada, esperando que les vaya de maravilla. No, de verdad. Antes de irnos, antes de irnos, hay que hacerle correo a la gente, el día martes vamos a estar en Cambalache, comentando el partido, o el triunfo de Perú, ante Brasil, así que a toda la gente, en Cambalache, seguro de, bueno, ya avisaremos en qué lugar, en qué local, creo que va a ser en Rosas Toro, creo, ¿no? Maddalena, vamos a estar ahí comentando el partido. El lunes en UCI, el lunes en UCI también algo. El lunes a las 10 de la noche, estamos en el canal UCI, un canal inteligente, para que también nos puedan ver, vamos a comentar de Perú-Paraguay, de la liga, y bueno, y de todo, así que un abrazo muchachos, cuídense mucho, muchísimas gracias, un abrazo, nos vemos. Chao, cuídense.